Muy bien, lo recuerdo, el corte es en 35, quiere decir que si alguien de las parejas que bailó esta noche tiene 34 o menos, va directo a la eliminación. Ay, 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 a ver cómo se van las cosas. Comenzamos con... Marcia Franco. Marcia Franco y Arlinson Samaniego, por lo que vimos, sacó 39, ya están del otro lado y el voto de Carmen fue un tremendo 10. Perfecto, pasan al siguiente ritmo. Ahora con Carlos Leaño y Daniela Suárez. Sacaron 37, ya están del otro lado y el voto de Carmen es un 9. Ronald Ramos. Ronald Ramos y Tania Marzana. 38, ya también están del otro lado y el voto de Carmen fue otro tremendo 10. Perfecto, ¿quién falta? Alex Turañona. Alex y Constanza. Ya está, 35. Sí, y el voto de Carmen es un 8, pasan al siguiente ritmo. Todos pasan esta noche. Esta noche no tuvimos a nadie que vaya a la eliminación, así que veremos mañana, porque yo te cuento que mañana bailan en el caño y en la pista más importante del país. Quique Aguilar y Rocío Guzmán. Fabricio Dos Santos y Anissa Dorreis. Fabricio y Marcelo Huachaya, ¿qué irán a hacer? Y Anita Tapia y Omar Torres. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? No se lo pueden perder. Vamos a agradecer a nuestro jurado. El aplauso es para Sixto Nolasco. Muchas gracias, Sixto. Muchas gracias, Sensei Chichi Kim. Por supuesto, gracias a nuestra invitada, Stephanie Arella. Gracias, Stephanie. Gracias, Bebé. Muchas gracias también, Mariano de la Canal. Y como siempre, muchas gracias a Carmen Salinas. Vamos a agradecer a todo el público, porque han venido de todas partes del país. Hay gente de La Paz. Cierto, gracias. Están las Leañovers ahí. Muchas gracias a las fans de Carlos Leaños. Bueno, siempre tenemos la casa llena. Y por cierto, usted si quiere venir a ver el programa, no tiene que hacer absolutamente nada más que venir con buena onda y disfrutar de un show impresionante en vivo. Lo esperamos todos los días a partir de las 8 de la noche. Empieza a llegar la gente, un poquito antes tal vez. Y bueno, esta semana ya vio cómo estuvo el lunes, cómo estuvo el martes. Imagínese cómo llegamos a viernes. Bueno, quiero además agradecer a todos nuestros oficiadores por hacer posible el programa. Pero sobre todas las cosas a ustedes que están en sus casas por hacernos el programa más visto. Pero eso es ya... Realmente de lejos. El programa más visto de las noches en Bolivia. Nos quieren todos lados. Muchas gracias. Estamos muy orgullosos de eso. Nos despedimos. Quédense con que no me pierda Bolivia. Buenas noches. Permiso. Muchas gracias.